Música Chega tu señora, pulota, puliti, chega tu señora, pulota, puliti Buena mi guaguayita, tira masaje en ti, Andrés huayita Andrés huayita, mi balonquita, Andrés huayita, mi bolinita El gusto que tengo en la tierra, me lo quita, Andrés huayita Andrés huayita, mi balonquita, Andrés huayita, mi bolinita El gusto que tengo en la tierra, me lo quita, Andrés huayita Palomita El gusto que tengo en la tierra, me lo quita, Andrés huayita Palomita El gusto que tengo en la tierra, me lo quita, Andrés huayita Andrés Huaynita, mi palomita, Andrés Huaynita, mi bolinita, el gusto que tengo nadie me lo quita, Andrés Huaynita. Andrés Huaynita, mi palomita, Andrés Huaynita, mi bolinita, el gusto que tengo nadie me lo quita, Andrés Huaynita. Palomita, el gusto que tengo nadie me lo quita, Andrés Huaynita. Gracias por ver el video.